Tempestad La lancha está lista, el sarpe ahí está Pasajeros todos contentos se van La lancha está lista, el sarpe ahí está Pasajeros todos contentos se van De pronto un turista se acerca al pasar Pregunta en voz alta la lancha dónde va De pronto un turista se acerca al pasar Pregunta en voz alta la lancha dónde va ¡A qué huy va! ¡A dónde va la lancha? ¡A qué huy va! ¡A qué huy va! ¡A qué huy va! ¿A qué privar? Tempestad, tempestad, con viento la rancha se va Tempestad, tempestad, con viento la rancha se va Aborto y azúcar, vital capitán, los vamos a tiro para nuestro hogar Aborto y azúcar, vital capitán, los vamos a tiro para nuestro hogar Cuando ya la rancha está por salvar, oiga un pasajero me puede llevar Cuando ya la rancha está por salvar, oiga un pasajero me puede llevar ¿A qué privar? ¿A qué privar? ¿A qué privar? ¿A qué privar?